¡Hola! ¡Muy buenas noches, queridos hermanos! Bienvenidos a su programa Botaneando con los Santos. Estamos muy contentas de compartir con ustedes el día de hoy, ya que el día de hoy tendremos un programa muy especial dedicado a un gran santo al cual el Papa Francisco ha dedicado como año de San José. Así que les invitamos a que no se muevan de sus lugares porque comenzamos. Hola queridos hermanos, hola Adriana, hasta que se me hace venir a botanear contigo aquí. Oye, sí, pues es que ya te habías cotizado, ya invitabas a otras hermanas. Claro, e internacionales, déjame decirte. Claro, es que aquí somos internacionales y pues también tendremos presente que hay gente que nos ve también de Estados Unidos, de Colombia, de República Dominicana. Claro, sí, sí, sí. Aprovechando, Adriana, para enviar un saludito a toda nuestra gente, que luego han salido por ahí, este, poquito, porque ya ves que ahora no podemos andar saliendo mucho. Claro. Pero por ahí por Trascala me dijeron, este, no, somos fieles a botaneando, nos encanta, lo único que les reprochamos es que nunca se comen la botana, porque ya no la vamos a comer. Es que el fin del programa es botanearnos a los santos, y sí, de vez en cuando ahí nos comemos la botanita, pero, este, pues lo más importante es quedarnos con el sentido, el significado del programa, que es quedarnos con ese rico sabor de boca de la vida de los santos, ¿no? Así es. Y pues hoy tenemos un súper programa, como les decíamos, porque hoy es un programa especial. Especialísimo, ¿no? Yo vengo bien emocionada, yo así como que hoy quiero que el programa dure unas cinco horas. Hoy nos vamos a las dos de la mañana de aquí, ¿cómo ves? Este, ¿tú crees que la gente aguante tanto tiempo? Claro, ellos son fieles a botaneando, y cuando escuchen el santo de hoy, se van a caer para atrás, así que por favor, tómense la pastilla de la presión, y bueno, ahí, quédense fijos, fijos, no vayan, no se salgan de ahí, de la sala, de donde estés, si estás frente a la televisión, si estás ahí en tu computadora o en tu celular, quédate allí, porque el santo del día de hoy no te puedes perder nada, porque es un santo súper especial. Así que ya una vez que se tomaron la pastilla de la presión, Adriana, vamos a decir cuál es el santazo del día de hoy. A ver, un gran santo. Un gran santo. ¿Te quieres que adivine? No, no quiero que adivines, mejor vamos a decirlo de una vez. Muy bien. Sí. Él es San José. No, hombre, San José, el patrono del silencio, ¿cómo le podemos llamar? Oye, ¿cómo que el patrono del silencio, Adriana, por amor a Dios? Porque es que siempre guardó silencio. Él nunca dijo nada. No. Un santo silencioso, pero no es el patrono del silencio. ¿Qué ahora van a decir? Ahora el patrono de todos los callados. No, no, no. De las monjitas. Mira, ahorita vamos a hablar de todos los títulos de San José, pero yo creo que es uno de los santos que más títulos tiene. No, no es patrono del silencio. Patrono de la vida interior, Adriana. Ay, Dios, Dios mío, Dios mío. Muy bien, Adriana, ¿y por qué San José? Bueno, mañana es día de San José. Mañana 19. 19 de marzo, sabemos, es día de San José. La Iglesia Universal celebra, pues, al padre putativo de nuestro Señor Jesucristo, el que se encargó de cuidarlo en esta tierra, el que se encargó de custodiar su vida, y al igual que a la Virgen María, no solamente a Jesús, sino, ¿verdad? A los dos grandes tesoros, las dos grandes riquezas de nuestro Señor Jesús y María. Así es, ¿no? Y también un año muy especial, dijimos un programa especial, porque también este año está dedicado a San José. El Papa Francisco ha declarado que todo este año, pues, vamos a reflexionar y a contemplar la figura de este gran hombre, que, bueno, como tú lo decías, no fue el protector de nuestra Madre la Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un gran santo, y bueno, pues, honor a él en especial, y bueno, pues, también aprender de su vida, porque él tiene mucho, mucho que enseñarnos a cada uno de nosotros. Oye, pero, ¿qué te parece si antes de iniciar, verdad, con su vida, con qué fue, verdad, los títulos que la Iglesia le ha dado? Bueno, pues, vamos a ver este siguiente video que nos introduce a la vida de San José, a sus virtudes, un cantito muy bien, muy bonito que se llama, oh, San José, dulce patriarca. Claro. Pero, ¿qué te parece si vamos al cantito para que la gente también lo escuche y lo conozca y, pues, también se enamoren más, verdad, de este santo, verdad, gran santo del cual estamos compartiendo el día de hoy y también, pues, poder luchar por una vida de virtud como él lo hizo. Claro que sí, pues, esto es para ustedes, disfrútenlo. Oh, San José, dulce patriarca, dulce patriarca, hombre justo y fiel, enséñame el camino de la rectitud, enséñame el camino de la rectitud para vivir bien. Oh, San José, dulce patriarca, dulce patriarca, hombre justo y fiel, enséñame el camino de la rectitud para vivir bien. Lo único que quiero, José, bendito, es llevar una vida sincera y transparente como la llevaste tú. Y el custodio de la pureza y la virginidad, dirígeme tu mirada para un día ellas alcanzar. Sí, muy bonito el cantito. Oye, pero, ¿pero es todo el canto? ¿Por qué le cortó? Pues, bueno, pues, porque este video está en nuestro canal de YouTube y también está en Spotify, Adriana. Déjame, ah, claro. Ah, qué nice, hombre, aquí los misioneros servidores de la palabra ya vienen actualizados. Adelante, adelante. Ya aquí con todo en las redes sociales y en, no, 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 sí, sí. Claro que sí, y es para que ustedes, pues, puedan ir a nuestro canal HMSP Comunica y ahí, pues, pueden ver este video y también en Spotify, ahí puedes descargarlo. Y, bueno, pues, para que tú disfrutes y también puedas entonar ahí en los grupos o en la oración, este canto tan hermoso a San José, 100% MSP. ¿Qué tal, hombre? Una gran riqueza que tenemos, ¿verdad? Para nosotros aumentar nuestra devoción a este gran santo San José. La palabra de Dios. Y hablando de gran hombre, Adriana, ahorita decía, y yo me sorprendo, yo estaba contando los títulos que tiene San José, óyeme, pues, ese hombre es como, como ahí en el béisbol, yo me lo imagino, ¿no? Como el que picha la bola, batea y luego corre. Y hace de todo, ¿no? Hace de todo en el play. Así es San José, o sea, es que es un hombre así tan grande, ¿no? Tan importante su figura en la iglesia y también en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que por eso él tiene muchos títulos, ¿eh? Porque él hace mucho, mucho por todos nosotros, ¿no? Pero, a ver, compártenos, ¿verdad? Algunos de estos títulos que la iglesia le ha dado a este santo patrono, ¿verdad? De, porque es patrono de muchas cosas, tú lo acabas de decir, ¿verdad? No del silencio, pero sí de la vida interior, ¿no? A ver, ¿qué más títulos tiene este gran santo y que podemos compartir con nuestro público para que ellos también vayan conociendo, ¿verdad? Pues, cómo encomendarse, ¿verdad? Cómo pedir su intercesión, su protección. Claro, mira, uno de los primeros títulos es que San José es patrono de la iglesia. ¿Qué tal, eh? Claro, porque como él cuidó de nuestro Señor Jesucristo así pequeñito y de nuestra madre la Virgen María, pues es el gran protector, es el gran patriarca, entonces por eso patrono de la iglesia, ¿eh? Toda la iglesia, sí que ustedes saben, encomendarnos a San José, que es un gran protector, ¿verdad? Y un gran intercesor. Y es que realmente hay mucha gente que es muy devota de San José, ¿verdad? Sí. Porque aunque poco, ¿verdad? Se menciona de él en la Biblia y lo vamos a ver más adelante, cómo hay mucha gente que realmente le tiene una devoción muy grande, hay muchas iglesias dedicadas a San José, hay muchas... Pues es que San José, tú lo acabas de decir, protege a toda la iglesia. Así como él protegió a María Santísima y a Jesús, pues cómo no va a proteger a toda la iglesia, ¿verdad? Claro que sí. No, no, no. Dirían aquí en México, San José tiene pegue. San José tiene pegue. Ese hombre tiene gente por donde quiera. ¿Quién no quiera a San José? ¿Todo el mundo quiere a San José? Claro, pues es que es un modelo de padre, ¿verdad? Como un papá. Y pues yo creo que para muchos de nosotros también es muy significativo que él sea como esa parte protectora, ¿verdad? Paternal de la iglesia. Sí, otro título, otro título, porque luego se nos va... Yo dije que vamos a durar hasta las dos de la mañana, pero pues no, 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 hay que... No, 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 aquí la van a emagar y no nos va a dejar y se va a ir y nos va a cortar. Segundo título de San José, Patrono de la Buena Muerte. ¿Qué tal, eh? ¡Guau! No, hombre, no, pues es que para que mucha gente, ¿verdad? Se encomiende a San José y en el último momento él nos conceda, ¿verdad? Con su intercesión los auxilios necesarios para llegar a la presencia de Dios. Pero aquí tú no sabes por qué es Patrono de la Buena Muerte. Porque, pues porque murió en una santa muerte, ¿no? Ay, 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 bueno, pues sí, murió. Se muere como se vive, ¿no? Y como estaba su vida fue santida. Claro, tuvo una muerte santa. Claro, pero no, no es por eso. Ay, entonces, a ver por qué. Chequen el dato ahí. Miren, miren, ustedes van a quedar extasiados cuando yo les diga por qué es el Patrono de la Buena Muerte. Pues hasta lógico es. Cuando murió, ¿quiénes tú crees que estaban allí, cercanos a él, cuando él cerró sus ojos? Pues claro que María Santísima y Jesús. Claro. Sí, 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 sí. Históricamente está comprobado, claro, cuando contemplamos la muerte de nuestro Señor, el misterio de su muerte en la cruz. Sabemos que dice que allí estaba al pie de la cruz su madre, pero nunca habla ya de José. Pues es que San José ya no estaba. Ya había muerto, claro. Ya había muerto, claro. Entonces está comprobado que ya José había muerto. Entonces es lógico que de los tres, el primero que murió, pues fue San José. No, 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 entonces ¿quién no quiere morir así? No, pues sí, acompañando de María Santísima y Jesús, no, pues hasta yo ya me quiero morir, ¿no? No, 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 ahora no, queda mucho por hacer, Adrián. Además hay que purificarnos bien, ¿eh? Oye, mira, pues puedo encomendarme a San José para que yo pueda también tener una buena muerte, ¿no? Bueno, invitar a nuestros amigos, a todos los que nos están viendo para que también se encomienden a él. Y es que ¿quién no desearía una buena muerte? Claro, ¿no? Y a ratito tú me vas a contar una anécdota por ahí que habla de eso, que nos va a quedar más claro. Tercer título, tercer título de San José, ¿eh? Este te va a gustar mucho a ti y a la madre Magali también. ¿Ah, sí? Patrono, patrono de las vírgenes. Ay, sí, claro, sí, sí, sí. Esa sí me la sé. Sí, claro, pues sería pecado, oye. Todavía María Santísima estuvo siempre con ella, la protegió. Y por eso también, pues es nuestro santo patrono, ¿no? Sí, claro, sí. Como vírgenes consagradas, como religiosas, pues también es patrono de cada uno de nosotros, de nuestra vocación. Y no solamente porque cuidador de las vírgenes en figura de que cuidó a nuestra madre la Virgen María, sino también algo muy importante es que es, fue un hombre casto, o sea, San José es el hombre más casto en el sentido de que, pues este, él siempre respetó y trató con santidad a nuestra madre la Virgen María. María se consagró, ¿no? Claro. Y José hace lo mismo, José se consagra, se entrega totalmente a Dios, todo su sentido, todo su amor, dirigido, pues, a Dios. Entonces también... Con una vida de pureza, con una vida limpia, ¿verdad? Casta, tú lo acabas de decir. Que es la vida que abrazamos, pues nosotros los consagrados, los sacerdotes, y también nosotros las religiosas, ¿no? El voto de la castidad, abrazada con amor por el reino de los cielos. ¿Qué tal, eh? No, hombre, no, pues sí. Tantos títulos que tiene San José, que, pues, nosotros también debemos acudir a él, pedir su intercesión, para que nosotros también, pues, podamos adquirir las virtudes que él nos ofrece. Claro. Que eso, bastante eso. Así es. Tiene muchísimos más títulos, pero vámonos con el último, porque, pues sí. Sí, acaba el tiempo. Claro. El último título es Patrono de los... Atención por ahí, esos que... Que viven siempre en el trabajo, echándole ganas todos los días, ahí, por ganarse el pan de cada día, con sacrificio, con esfuerzo, que se levantan temprano, que ahora en la pandemia le están batallando un poco más. Ahí viene su patrón. San José es patrono también de los trabajadores. Claro. Ay, sí. Tanto que en mayo, me parece, el primero de mayo, se celebra San José Obrero. Claro. Es el Día del Trabajo, ¿verdad? Civilmente se celebra el Día del Trabajo, pero, ¿verdad? En nuestra iglesia sabemos que el patrono del trabajo, pues, es San José. Por ese motivo, ¿verdad? Nosotros celebramos a San José como el patrono de todos los trabajadores, el modelo, ¿verdad? De trabajador. No, y es que ese San José, imagínate, todos los martillazos que se dio en los deditos, ¿no? Claro, pues, es que era carpintero. Las manos, cómo se le maltrataron ahí con la madera, ¿no? Ah, sí. Y luego, enseñándole al niño Jesús, ahí, a ver, Jesús, así se hace, y pícale aquí, ¿no? Entonces, él también... Pues, es que San José fue el que le enseñó a trabajar a Jesús, ¿no? Claro, sí, sí. En la vida, ¿verdad? Pues, le enseñó, ¿verdad? Desde pequeñito, no solo, sí le enseñó a caminar, ¿verdad? Pues, le enseñó... Bueno, yo creo que aprendió solo el niño también. ¿Quién? ¿Quién sabe? Siempre se les enseña a los niños a caminar, nunca aprendiendo los... No, pero ya se van levantando, ¿eh? Yo me imagino que San José, ahí, iba, ¿verdad? Este, enseñando a caminar a Jesús, y así como le enseñó a caminar a Jesús, pues, también le enseñó a trabajar. Así es. No, y, este, tantas cosas que hay que contemplar de este hombre, Adriana. Tú dices, este, aquí en la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, este, capítulo 1, nos va hablando. Sobre San José, ¿no? Este, datos que nos ayudan a contemplar la grandeza de este hombre. Así es. Por ejemplo, bueno, en el capítulo 1, nos va hablando de que, este, San José era descendiente del rey David. Así es. Y que, precisamente, en él, vemos que en toda la vida de Cristo se van cumpliendo las promesas, ¿no? Todas las promesas del Antiguo Testamento se había prometido al rey David que de su descendencia vendría el Mesías, ¿no? Así es. Y, como Dios todo lo va poniendo en su lugar, porque José, aquí muestra toda la descendencia, ¿no? Y, este, de Jesús. Y, bueno, pues, José es descendiente del rey David. O sea, por lo mismo se le dice a Jesús, hijo de David. Y, ahí está cumplida la promesa de que el Mesías, pues, descendía del rey David. Entonces, como un primer dato, ¿verdad? De la figura de José, no fue casualidad, no era el que iba pasando. ¡Ey, tú! ¡Ve! No, no, no. Ya había un proyecto. Es que Dios, ajá, Dios tiene un proyecto. Dios tiene un plan. Y, en ese plan, pues, sabemos que se tenía que cumplir lo que las Escrituras dicen, ¿no? Y que, pues, del rey David, pues, descendería el Mesías, ¿no? Así es. Y, también, ver la grandeza, como comentaba de ese hombre, porque en los versículos 10, 18, este, vemos como, bueno, primero, José estaba comprometido. María estaba comprometida para casarse con José. Así es. Y, ¿sabes? ¿Tú recuerdas cómo era ese proceso antes? No era como ahora, ¿eh? No, no, no. De hecho, la Sagrada Escritura, bueno, para los judíos, ya había un compromiso. Entonces, prácticamente, la Virgen María, pues, ya estaba comprometida, dada a San José, pero no podían vivir juntos, ¿verdad? Hasta el día, este, pues, de la boda. Entonces, ellos ya estaban, ya había un compromiso como tal, pero, pues, cada quien en su casita, ¿no? San José en su casita y la Virgen María en la suya, ¿no? Entonces, pues, todavía no podían verse, unirse, ¿verdad? Como matrimonio, pero, ¿verdad? Pues, sucede que antes, ¿verdad? De que ellos estén casados, ¿qué es lo que pasa? Pues, María, pues, se encuentra en cinta por obra del Espíritu Santo. Claro, ¿no? Y para los judíos también era muy importante que un año antes de la boda como tal, este, hacían este compromiso, pero ya era un compromiso muy serio. O sea, tampoco... Claro, ya era prácticamente... Sí, tampoco no era que, que, este, dos meses después del compromiso, le decía, ¿sabes qué? Mejor lo pensé y, pues, contigo no me voy a casar. No, 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 ya era, ya era palabra. Ya era palabra. Y ya, este, en ese compromiso tenían el tiempo para ellos, pues, este, pues, comprar el mobiliario, la casa. O sea, usted tenía que acondicionar la casa de la Virgen María. Todo, claro, que sí, tenía que ver todo. Comprar los utensilios. Exacto. María preparándose, ¿verdad? Para ya ser una esposa. Claro. Pero, o sea, que tampoco era un noviazgo como los de hoy, que tú dices, son novios, pero, uff, de aquí a que sean esposos, quién sabe, todo puede suceder, ¿no? Claro. Para entender la seriedad tan grande de que, pues, David y María, pues, salir embarazadas antes de que, de que, de que se casaran de alguna manera u otra solemnemente, de que tomaran ya la decisión prácticamente de, de, de hacer la ceremonia y de ya vivir juntos. Y el impacto que provocó a San José, ¿no?, esta situación, porque, pues, él, pues, tú yo, tú ya lo acabas de decir, ¿no?, ya era una palabra dada que no se rompía un compromiso y que, de repente, pues, María Santísima llegara, ¿verdad?, pues, es que, ¿sabes qué, José? Pues, estoy embarazada, estoy en cinta, ¿no? Y, pues, vamos a ser papás. Vamos a ser papás, oye, eso. No, no. Oye, cualquiera, ¿verdad?, se reaccionaría de una manera muy violenta. Claro. Pero, en José, precisamente, vemos esto. ¿Qué hombre tan grande? En el versículo, este, 20, 20b, este, nos va a comentar de cuando el ángel se le aparece, se le dice, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que ya ha concebido, lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. O sea, el ángel se le aparece a José y le revela. Pero, antes de esto, algo que es, este, muy hermoso en, 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 en San José, es esa actitud de que él no reaccionó con violencia. O sea, él nunca pensó en hacerle daño a María. Él sabía que si la denunciaba, porque, pues, él tenía muy claro que ese niño, pues, no era biológico, no era de él. O sea, lo primero que le imagino, pues, ¿de qué? Pues, era de otro hombre, ¿no? Entonces, ¿quién sabe todo lo que pudo pasar por la mente de José? Porque aquí él no lo dijo en el Evangelio. Era un hombre así como que de pocas palabras, pero todo lo vivía acá, ¿no? Pero como un hombre ya de temple, ¿no? Porque, o sea, se supo, se supo contener, se supo, pues, sí, como, pues, trabajar esa parte de, de no, como tú dices, ¿no? O sea, no reclamarle a María Santísima, ¿no? Este, cuestionarle o, no sé, reaccionar, tú lo acabas de decir, no, enojado, este, agresivo, sino que más bien, este, como meditando, ¿no? Como un hombre, este, contemplativo también podemos ver aquí. Yo creo más, yo creo que sí, en algún momento sí cuestionó. Pues, como no, ¿verdad? Tampoco, tampoco va a decir, ay, ay, qué lindo, María, ¿verdad? Que vas a tener ahí un niño, qué bonito. No, yo creo que en un momento le cuestionó, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo estás embarazada? Humanamente. Sí, o sea, no, y es lo lógico, es lo que tendríamos que hacer todo, porque si tendríamos que preguntarle a la otra persona, o sea, pedir una explicación, hasta María lo hizo, ¿no? Pero, o sea, su detalle, su detalle, exacto, su detalle de protegerla y su detalle de no denunciarla, porque él sabía que si la ponía así, en visto de todos, pues, la iban a apedrear, la iban a matar. Entonces, ¿qué dijo? Mejor la dejó en secreto. Claro, es que ese era el destino, ¿verdad?, de las mujeres, este, que cometían adulterio, pues, terminar apedreadas, ¿no? Así es. Y, pues, San José, queriendo proteger a la Virgen María, pues, no la despide, ¿no?, sino que al contrario, bueno, si él piensa en despedirla, pero todo, ¿verdad?, pues, tranquilamente, sin hacer, ¿verdad?, ahí como una revolución, o, ay, María, me ha engañado, ¿no?, no, sino que más bien él, pues, ve esa parte, ¿verdad?, de María, donde, pues, decide, pues, despedirla, pero sin hacer como gran cosa, ¿no?, sin hacer gran... Ruido. Ajá, sino que más bien, ¿verdad?, en secreto dice la palabra de Dios, ¿no? Así es. Y también, este, todo lo que, lo que significó José en la vida de José, en la vida de Jesús, perdón, en la vida de María. ¿Por qué? Porque todo lo que este hombre trabajó por ellos, luchó por ellos. Mira que en el versículo 2, capítulo 2, versículo 13, habla de la huida a Egipto, porque sabemos que cuando el niño nace, pues, Herodes pronto, pronto, quiere deshacerse de él, pues, por la profecía y por lo mismo que había escuchado de los reyes magos de oriente, ¿verdad? Entonces, dice que él tuvo que tomar al niño, el ángel se le aparece, se le habla en sueños y le dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Entonces, uno escucha esto en la palabra y uno sabe, ¿no?, que él tuvo que tomar al niño, a María, pues, este, e irse, ¿no?, a Egipto. Pero a veces ni meditamos en todo lo que esto conlleva, Adriana, porque si uno ve el mapa, no era que Egipto estaba a la esquina. No, claro que no. Estaba a Lecos. De hecho, Jerusalén o Nazaretto, Belén, donde ellos se encontraban en ese momento al sur, este, de Palestina, es ya el Medio Oriente. Y Egipto es el norte de África, o sea, que es un paso de un continente a otro y era muy, muy largo el camino. Y tenía que hacerlo caminando, no es que tuvieran los medios que nosotros tenemos ahora. Un vuelo, no, María, ya tengo el vuelo para que. Ya tengo los coletos de avión. En una hora y media estamos allá, ¿no? Eso involucró desierto. Así es. Seguramente hambre, ¿no? Vivir como extranjeros, imagínate, llegar a otro lugar, empezar una nueva vida, empezar a darte a conocer, a conseguir trabajo. ¿Cuánta gente le sufre para conseguir trabajo? Claro, en otro país, ¿verdad? Sabiendo que no tienes nada y que vas a la deriva, porque ni siquiera un lugar, un techo seguro tienes, ¿no? Así es, así es. Y eso es lo que tuvieron que vivir, ¿verdad? Esos peregrinos. Así es. Entonces, pues, un gran, un gran ejemplo. Y bueno, pues yo creo que hay mucho, mucho más que decir de este gran santo. ¿Qué te parece, Adri, si nos vamos a unas frases, ¿no? Vamos a escuchar unas frasecitas de San José. Vámonos a las frases. Pero yo me quedé pensando, ¿frases? Sí, frases. Pero, pero si San José nunca dijo nada, ¿cuáles frases? Ya, ya no entendí. Ah, es que yo no me refería a frases de San José. Porque... Pues es que siempre hablamos de la frase del santo. Ah, claro. Pero como San José no habló mucho, porque era un hombre de silencio, un hombre que vivió, pero lo que sí tenemos es lo que muchos santos han dicho sobre él. Ah, bueno. Pues así, sí, no, pues sí, grandes santos, muchos papas han escrito, ¿verdad? Claro. Documentos sobre él, hablando de San José. Incluso el Papa Francisco acaba de escribir uno ahorita por el año, ¿verdad? De San José. Sí, patriscorde. Claro. Padre de la misericordia. Oye, pero yo me quedé pensando también, ahorita que decías, ¿verdad? Cómo José quiso despedir a María, ¿verdad? En silencio, en secreto. Pues cómo él también amaba y defendía la vida. Porque, pues a final de cuentas, no solamente pensó en que María, ¿verdad? Que la fueran a pedir ahí, esto y lo otro, ¿no? Sino que más bien, él pensó también, pues en el bebé que María ya llevaba dentro de su vientre. Y cómo, ¿verdad? Hablar que hay hombres que realmente sienten esa experiencia de querer defender la vida. No solamente la mujer, ¿verdad? Defiende a su bebé, sino que también, pues los hombres son capaces de tener esos sentimientos y esos vínculos tan grandes con sus bebés, ¿no? Ese sentimiento tan profundo de padre e hijo, ¿no? Claro, ¿no? Y también un ejemplo, porque hablábamos, ¿no? De todos los sacrificios que él pasó. O sea, desde un principio él aceptó, protegió al niño. Ah, ¿sí? Pero tú lo dijiste, ¿no? Desde un principio protegió al niño, defendió la vida, pero también cómo poco a poco, cuántos sacrificios, cuántos esfuerzos para cuidar a ese pequeño, ¿eh? Para que no mataran a ese pequeño. Y yo creo que nos dice mucho, ¿no? Este, en esta sociedad de hoy, donde en muchos países hay una insistencia muy grande por, este, declarar el aborto ya como una ley, donde muchos que no consideran, este, al embrión como una vida, como una persona, sino como, pues, una sustancia allí, como un conjunto de células, ¿no? Entonces, un hombre que nos dice, no, desde el momento de la concepción, desde allí ya somos personas. Desde allí Dios nos ama y desde allí ya somos hermanos, Adri. Pues San José es, podemos decirlo también, patrono de la vida. Patrono, protector de la vida. De la vida. Defiende la vida, porque en este momento, ¿verdad?, crucial de su vida, él no piensa solamente en sí mismo, sino que piensa en María y más aún piensa en el bebé que ya lleva dentro. Claro. Entonces, esto a nosotros también nos debe de llevar a cuestionarnos, a defender la vida, como tú lo decías, ¿verdad?, desde el momento de la concepción, que no es un par de células, ¿verdad?, que no es un producto, como lo pueden llegar a llamar, sino que ya es un ser vivo, este, que ha sido, ¿verdad?, querido por Dios, que por eso ya existe, ¿no? Claro que sí. No, y mira, y para muchos santos también este hombre fue fuente de inspiración. Claro. De los santos que más amaron a San José, encontramos a Santa Teresa de Ávila, que lo quería mucho, 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 este, pero también uno de ellos fue Santo Tomás de Aquino, ya aquí hemos hablado de Santo Tomás de Aquino, oye lo que él decía, hablando, él decía, él dice, Santo Tomás, que Dios siempre que pide algo, concede todas las gracias para poder cumplir eso, y dice, Y José recibió todas las gracias y favores de Dios para ser un fiel custodio de María y de Jesús, de Jesús y de María. Eso decía Santo Tomás de Aquino. ¡Qué barbaridad! Y es que realmente es así, porque imagínate, él recibe las gracias para cuidar, pues no a cualquier persona, era la Virgen María y era Jesús, el Hijo de Dios, y que él tenía que, ¿verdad?, cuidar, proteger como su propio hijo. Claro, ¿no? Y también recordar, esa frase nos ilumina, porque a veces uno dice, que yo no puedo, o siempre vemos a los santos, este, lejanos, yo creo que en Botaneando, hemos presentado que los santos se hicieron santo en la vida cotidiana, ¿no? Claro que sí, así, también así, viendo, así, haciendo los oficios diarios, en actitudes así, circunstancias que todos vivimos, pero que ellos los aprovecharon, ¿no? Entonces, para esos que a veces decimos, es que yo no puedo, ¿cómo yo voy a ser tan santo como San José, ese hombre tan fiel, ese hombre tan íntegro, ese hombre tan justo? Ah, pues sí se puede, pero ¿por qué dice Santo Tomás? Porque es Dios el que concede la gracia, solamente hay que colaborar, ¿verdad?, con la gracia de Dios. A ver, otro santito por ahí. Bueno, pues yo tengo una frase muy interesante, que es de Pablo VI, el Papa Pablo VI, ¿cómo ves? Sí, Papa, ¿no? Esta tiene que estar muy buena, ¿qué decía Papa? Pues el Papa decía, que San José ha sido el santo más afortunado, ¿y por qué crees? Ah, pues sí, porque tenía a Jesús y a María. Claro, porque tuvo la dicha de tener tanto tiempo a Jesús y a María. Pues esto es una gran, ¿verdad?, gran dicha. Imagínate tener allí a María a tu lado, a Jesús a tu lado, pues qué gran familia. Por eso, ¿verdad?, nosotros con justa razón podemos llamarnos como sagradas familias, ¿no? Porque ejemplo de virtud, ejemplo para muchas familias del día de hoy, donde, ¿verdad?, se puede vivir bien, en comunión, ¿verdad?, en unidad. Y esto es lo que, pues lamentablemente, pues falta en muchas familias, porque a veces el orgullo, a veces, ¿verdad?, la soberbia impide, ¿verdad?, que como matrimonio se puedan llevar bien, que a veces, ¿verdad?, los hijos no respeten a los padres, etc. Pero el ejemplo de familia ideal, porque a lo mejor nosotros podemos llegar a decir, ay, pero es que no existe familia ideal, ¿no? Y porque podemos ver muchas fallas y muchos defectos en muchas familias, pero en la sagrada familia podemos ver, ¿verdad?, cumplido una familia como Dios quiere, como Dios manda. Así es, qué hermoso, ¿no? El gran santo afortunado, ¿sí? Yo también me gustaría tener esta dicha, aunque sí la tenemos, ¿no?, pero no como él, no una dicha como él. Bueno, mira, este, la tercera frase, vámonos, la tercera frase, ya yo dije que una grande bota de San José fue de Santa Teresa de Ávila, que lo quería muchísimo. Este, ella decía de San José que él es patrón, no del silencio, no de los callados, no de los que tienen miedo y por eso no hablan. De los serios, de los serios. Para aclarar, Adriana, para aclarar. Si no, patrón de todos aquellos que quieren tener una vida interior. Y dice, ¿pero por qué? Oye, qué bonito dice esta Santa Teresa, porque la vida interior consiste en eso, en configurarse con Cristo, estar en intimidad con él, ahí en unión con él. Y San José tuvo esa dicha de estar años y años así tan cerca de Jesús. Él lo contempló, este, caminar, como tú decías ahorita, la primera vez, ahí gatear, ¿no? También la primera vez que le dijo, papi. Dormidito, ¿no? Ajá. Estuvo muy cerca de él, lo escuchó, sus primeras palabras, lo vio como estaba aprendiendo. Y poco a poco, ¿no? La sabiduría que fue adquiriendo nuestro Señor Jesucristo en la medida que iba creciendo. Yo creo que también lo cuestionaba. Lo cuestionaba, oye, papá, ¿por qué? Así como los niños, ya que estaban preguntando, ¿no? Que por qué el cielo es azul y que por qué las rosas son rosas. Claro. Etcétera, ¿no? No, y que a José también le tocó educarlo como judío. O sea, todo lo que creía un judío, que de hecho siempre luchaban los más fieles, ¿no? Eso se lo tenían que inculcar a sus hijos, ¿no? Este, el llevarlo al templo. O sea, a José también le tocó educar ahí en la fe al niño Jesús. Claro, así es. Eso es hermoso, ¿no? Pero, oye también lo que dice... Él dice Santa Teresa. Ah, claro que sí. Dice que María Santísima, seguramente después de nuestro Señor Jesucristo y de sus papás, dice, seguramente no amo a nadie más que a San José en este mundo. O sea, después de Jesús y a sus papitos, ahí estaba ese amor tan grande que le tuvo a José. Ese agradecimiento. Yo creo que María siempre le agradeció a José todo lo que le dio, cómo le ayudó, cómo la defendió. Ay, no, pues fue un brazo fuerte a su lado. Claro. Es que imagínate, ¿verdad? Todo lo que San José fue capaz de realizar por María. Tú lo acababas de decir, ¿no? Yo ya me imagino cuando el ángel se le aparecía en sueños, que en esos tiempos, ¿no? Era muy común que Dios se manifestara. Oye, acabas rato, ¿no? En sueños. Y el sueño, ¿verdad? Y que no, pues que ahora ya párate porque está buscando a Jesús para matarlo, ¿no? Y que ahora ya regrésate porque ya se murió, ¿verdad? El que estaba, el emperador, el que estaba reinando. Y no, pues que ahora vete para este otro lugar porque pues el que está reinando es su hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo, pues, San José, pues siempre cerca de María Santísima, siempre cuidando a su hijo? Y pues, claro, ¿cómo María Santísima no va a estar amando y agradeciendo, verdad? Pues a este buen hombre que hizo todo, ¿verdad? Porque pues lo entregó todo por ellos, ¿no? Así es. Vivió para Jesús y para María. Así es. Y así como José siempre, ¿verdad? Fue una ayuda tan grande para Jesús, para María, también puede ser una ayuda muy grande para nosotros. De hecho, su nombre significa José, significa el que me ayuda. Dios me ayuda, más bien. Dios me ayuda. Así que, bueno, pues hay que encomendarse también a este gran santo, además de imitarle en su vida. ¿Y qué te parecería, Diana, si nos vamos a algunas anécdotas? Yo me muero por escuchar algunas anécdotas de este gran santo. Escuchemos algunas anécdotas acerca de su vida. ¡Chau! Bueno, pues, continuando con las... ¿Con las qué, Adriana? Con las anécdotas. ¡Oh, Dios! Tiene varias anécdotas. Su vida es, de verdad, muy grande, ejemplar. Tanto que muchos santos, ¿verdad? Tienen grandes anécdotas acerca de él. Y uno de ellos, pues, es San Juan Bosco, que era también muy devoto, ¿verdad?, de San José. Pero San Juan Bosco nos va a contar, ¿verdad?, esta anécdota donde dice que hubo una vez un hombre que fue a la tienda a comprar un jabón. Un jabón. Un jabón para bañar. Ah, un jabón para bañar. Así es. Entonces, cuando este hombre, ¿verdad?, llega a su casa, pues, desata el jabón, se da cuenta, ¿verdad?, que el papel en el que venía envuelto el jabón, pues, venía, ¿verdad?, una oración a San José, donde se pedía, ¿verdad?, que lo protegiera, intercediera por él y lo cuidara para tener una buena muerte. Pues, yo te iba a preguntar, ¿qué tenía que ver un jabón con San José? Hasta que bueno que hablaste de la envoltura, ¿no? Sí, es que en la envoltura, pues, se decía, ¿verdad?, era una pequeña oración donde decía que era necesario, bueno, ¿verdad?, dice, en la envoltura decía más o menos así, ¿verdad?, que ayúdame, San José, en la hora final a los que hemos pedido que nos obtengas la gracia de tener una buena y santa muerte. Eso es lo que decía la envoltura del jabón, ¿eh? Pues, porque es el patrón de la santa muerte, ya dijimos, de la buena muerte. Claro, de la buena muerte. Para que no confundan por él. No, 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 no van a confundir, ya aquí hablamos, ya aquí hablamos de que esos no son santos. No, y nosotros como cristianos debemos anhelar una, pues, santa muerte, ¿no?, pero una, como tú lo acabas de decir, muerte santa, refiriéndonos, pues, a estar en gracia de Dios y no, ¿verdad?, este, hay otras cosas, ¿no?, no confundir. Entonces, este hombre compra su jabón, encuentra, ¿verdad?, en la envoltura, pues, esa oración donde se pide la protección, la ayuda de una buena muerte, y este hombre, pues, se queda, pues, cuestionado y lo lleva a una auténtica conversión. O sea, estas palabras le llegaron tanto a este hombre, que él decide cambiar de vida radicalmente, tanto que ya el día, ¿verdad?, en su, bueno, en su lecho de muerte, él manda llamar a San Juan Bosco para que él sea el que lo confiese, le conceda los auxilios espirituales para morir bien. Oh, dicen, yo voy a escuchar esa anécdota, pero algo también allí es que dice que a partir de ese momento, él todos los días le pedía a San José para que él tuviera una buena muerte. Claro, así es, él se convierte, y en ese proceso de conversión, pues, claro, que él le pide, como ya había escuchado, bueno, ya había leído, ¿verdad?, que San José era el patrono de la buena muerte, pues, él constantemente, ¿verdad?, se encomendaba a San José, le pedía la gracia de una buena muerte. Qué bueno, ¿no?, y dicen que en el momento justo cuando él estaba agonizando, Don Bosco lo confiesa, pero que en la agonía, él decía, qué bueno es San José, que en el momento, este, en el que ya voy a entregar mi alma a Dios, él está aquí conmigo, ¿no? Qué bonito, ¿verdad?, imagínate que en tu lecho de muerte, pues, los santos estén allí contigo acompañándote. Así es, ¿no?, y es que, en verdad, que es una gracia muy hermosa que por intercesión de San José se alcanza, así que ya usted sabe siempre encomendarse a este gran santo. Yo también te tengo una anécdota, esta a mí me encanta. ¿Ah, sí?, a ver, cuéntame, pues. Porque es de monquitas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tal, eh?, don José cuida a todo mundo, protege a todos. A todo mundo, ¿no?, y también sigue siendo fortaleza y defensor de las vírgenes, porque en esta anécdota eso nos muestra. A ver, cuéntame, pues. Mira, en un monasterio por allá, X, por allá por España, se dice que, pues, estaban ahí, toda la comunidad de monquitas, ellas sembraban papas. ¡Wow! Tú sabes que las monquitas siempre luchamos ahí, tenemos nuestras manos, oramos y trabajamos, ¿verdad? Y ellas sembraban así todo su terrenito de papas, y bueno, con eso se sostenían ellas y también hacían obras de caridad, porque era un terreno grande. ¡Wow! Y un día, ellas se percataron en la noche de que había unos hombres que estaban sacando las papas. ¡Eh! Y entonces la hermana se percata de que le están robando. Pues claro, luego se acostumbraba a eso. ¡Ay, no! Y la hermana, entonces, comienza a llamar a las demás, a despertar a las otras, que nos están robando, ¿no?, y sin saber qué hacer, porque imagínate un grupo de mujeres y luego quién sabe cuántos hombres estaban allí. ¡Qué barbaridad! Pero una monquita, oye, una monquita bien graciosa, ¿sabes lo que hizo? No, no sé, a ver, dime. Comenzó a gritar y dijo, ¡San José, ven por favor que nos están robando y tráete contigo a Mateo, a Juan, a Bartolomé, a Felipe y a todos los santos y apóstoles divisibles. Eran todos los apóstoles. Entonces dice que los hombres afuera, al escuchar el griterío y al escuchar a las monquitas que estaban llamando a tantos hombres, se asustaron porque dijeron, ¿dónde están todos esos hombres que tienen, no? ¡Qué barbaridad! ¡Aquí van a acabar con nosotros bellos! ¡Claro que sí! Oye, entonces dicen que en ese momento, como escucharon el griterío y que venían tantos hombres, pues se subieron rápido al camión y no les dio tiempo de subir la papa que la habían dejado todas ya en costales. Y salen las monquitas y dice, la que gritó, dice, ¡Qué bueno es San José! Que, este, hasta hizo que nos dejaran las papas recogidas y los costales nos los regalaron. ¡Guau! ¡No hombre, sí que las sufrieron a ver las monquitas por la percepción de San José! ¡No es que San José! ¡Guau, no! De verdad que esto es algo impresionante, ¿no? Y algo, pues, para, pues, muy coherente, ¿no? Están robando el monasterio y, pues, sabemos, ¿no? En el monasterio, pues, no hay ningún nombre, ¿no? Pero cuando la monquita empieza a gritar los nombres de los santos, de los apóstoles, pues, claro que estos ladrones creían que eran muchos hombres los que iban a llegar a, pues, ahí, ¿verdad? A defender a las monquitas. Y, pues, mira, resulta así ser que... ¡Ay, qué bonito! Dicen que mi pueblo se la lució. ¡Claro! Se la lució San José. No, hombre, es que San José es muy bueno. Claro que sí. Sí, no, y hay muchísimas experiencias. Y, pues, otra de las anécdotas, déjame compartirte... ¡Eso es especial! Es muy especial, porque me la contó la madre Magali. ¡Ah, sí! A mí también me la contó. Bueno, pues, vamos a compartírsela al público. Ah, sí, 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 claro. Es algo muy interesante, porque se dice que en un monasterio, en un convento, ¿verdad?, de Estados Unidos, en... Nuevo México. Así es. Santa Fe, Nuevo México. Santa Fe, Nuevo México. Bueno, había unas monjitas, ¿verdad?, que tenían que construir una escalera, este, que tenía que quedar, pues, así, bien hecha. ¿Por qué? Pues, el arquitecto que la había diseñado, pues, ya había muerto. Ajá. Entonces, no había quien terminara, ¿verdad?, pues, esa obra. Faltaba construir la escalera que daba hacia... La parte de arriba, la parte de arriba, donde se colocaba el corre, dice que el corre estaba muy incómodo, acá abajo. Y no podían, pues, que no había escalera allí. Ah. Que tenía que ser una escalera muy especial. Ah. Bien hecha. Claro, bien hecha. Y ahí dicen que las monjitas, así como toda monjita de bota, ¿no?, así como nosotras, hicieron una novena a San José. Así es. Y en el noveno día, Adrián, esto es lo que sorprende, ¿no?, dicen que llegó un hombre para construir esa escalera. Sí, pero este hombre era un desconocido, porque nadie sabía de dónde venía, ¿verdad? Él llegó solo. Solito. Él dijo que él quería construir, él iba a construir la escalera. Como si supiera de la necesidad. Así es. Pero que él solamente, que él necesitaba privacidad y tres meses para terminar la escalera. Tres meses. Para construirla. Así es. Luego dicen que el resultado de la escalera, el signo aquí de los tres meses nos dice mucho. Claro. ¿Por qué? Porque posteriormente dicen que esa escalera quedó perfecta. O sea, no tenía ni clavos, ni pegamento, y eso es sorprendente. O sea, ¿cómo pudo poner la madera? Porque era de madera la escalera, ¿no? Claro. Y además era como una escalera, así como un espiral. Así. Entonces, como que hubiese una escalera un poco especialita de hacer, ¿eh? Que necesitaba, ¿verdad? Pues mucho detalle. Mucho detalle, claro. Entonces, oye, no clavo, no pegamento. Y dicen que también que tenía un punto de equilibrio exacto. Que los arquitectos lo llaman una obra excelente. O sea, que era una escalera, pero brillante. Que hermosísima. Así es. ¿Qué dice eso, Adriana? ¿Qué dice? Se lo atribuye, ¿verdad? Pues esta obra se la atribuye a Sanjo. Como si él con sus propias manos hubiese construido la escalera. Pues yo creo que más bien así fue, ¿no? Este es el milagro. Que él llegó a construir la escalera con sus propias manos. Porque ¿quién va a poder realizar algo así? Si hasta, ¿verdad? Los arquitectos, los que conocen, estaban maravillados por lo que ya se había logrado. ¿Quién lo iba a poder realizar? Claro que si no. Pues son cosas que sorprenden mucho. ¿Sabes qué, Adriana? Yo siento que San José así como que tú le pides así una gracia, un favor a San José por su intercesión. Y como que es un santo tan generosito así porque es rapidito habla con nuestro Señor. Y yo creo que Jesús le tiene tanto cariño así, tanto amor, ¿no? Que le dice el papá. Que le responde, ¿no? Claro, sí. Porque yo, yo no voy a contar aquí mi testimonio, pero yo también he recibido una gracia de San José. Ay, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? No, pues es que tú lo acabas de decir, ¿verdad? San José siempre responde a las necesidades. Por eso es muy importante que nosotros, pues, nos hagamos, ¿verdad? El voto de San José para recibir sus gracias, esas gracias especiales. Nosotros sabemos, pues, que San José no es el que realiza los milagros, pero sí es el que puede interceder por nosotros. Así es. ¿Quieres que te cuente la gracia? Pues tú no me vas a dejar contarnos. No, no, sí, cuéntanos, cuéntanos. Queremos que nos cuentes. Oye, este... Cuéntanos tu anécdota. Tuvimos una, 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 una actividad, un proyecto aquí en la comunidad de llevar a, este, a muchos jóvenes a Panamá. Ajá. A vivir esa experiencia ya con el Papa Francisco, que sin lugar a dudas fue una experiencia que motivó en la fe a los muchachos. Este es el deseo del Padre era, pues, mil jóvenes con el Papa Francisco. De hecho, así decía la cruz que él mismo diseñó. Ajá. Y bueno, pues, este, a mí se me pidió así en un momento que yo fuera de alguna manera u otra como guía, pues, para cuidar también a los muchachos, porque íbamos así en grupo. Ajá. Y pues, había que hacerse responsable, en fin. Entonces, pues, a mí me pasaron unas, este, dificultades por ahí, porque tú sabes que con esa nacionalidad que tengo, soy dominicana. Sí, pues, sí. Yo no sabía que necesitaba visa para ir a Panamá. Y como todo fue como que un poquito de repente, hasta que chequé, me di cuenta que necesitaba visa, faltaba muy poco tiempo. Y no tenías la visa. No, pues, no tenía la visa. ¡Qué barbaridad! Entonces, mira, faltaba prácticamente una visa, normalmente dura un mes. Claro. Y yo tenía prácticamente como un mes y unos pocos días, nada más. Que para muchos era como difícil que tú pudieras conseguir, ¿no? Para tramitar, imagínate. Entonces, tuve que pedir incluso documentos que me enviaron desde República Dominicana, que son originales. No, y tú sabes que eso es un show, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, yo fui a, este, a la embajada y comencé a tramitar para solicitar la visa. Y bueno, y pasaron los días, los días, los días, los días, y ya estaba cerca. Ajá. Estaba como a tres días de, de que se cumpliera prácticamente el mes. No, perdón, ya había, se había cumplido el mes y la visa no llegaba. ¿Y qué hiciste? Y no, pues ya yo hasta había trabajado para conseguir el boleto, porque no hay quien me lo regala. No, oye, ya se había vendido enchiladas y tamales para poder ahorrarlo del pasaje. O sea, pues por el proyecto. Ya tenía prácticamente todo. Lo único que te faltaba era la visa. Y yo veía como que la visa no iba a llegar. Además de que como luego se congestiona en el sentido de que son muchos los que van a entrar al país. Claro, sí. Entonces yo estaba en la casa de Chicoloapan, estábamos en un retiro de animadoras y formadoras en ese tiempo. Y justo en ese tiempo habían comprado en Chicoloapan una imagen muy grande de San José, que yo creo que tú la ubicas que está en la casa de ejercicio. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, a mí me tocó llevar esa imagen incluso. En una de las ermitas. Ajá, sí. Me tocó llevar esa imagen en procesión. Ajá. Y entonces yo había escuchado, estaba haciendo la novena San José. Y había escuchado allí la novena, que cuando tú le pides a San José un favor, o sea, con todo tu corazón, él es muy... Uno de esos resultó. Claro. Y más es una necesidad así, ¿no? Y entonces yo fui allá a comenzar a hablar con San José. Y yo le dije a San José, ayúdame, ayúdame, por favor, porque esto está difícil, y solo si tú me echas la mano, esa visa va a poder llegar. Ajá. Pues, llega el día, este, viernes. Ajá. El vuelo, la salida era, salíamos de aquí, de México, domingo. Ajá. Y las embajadas, las sierran normalmente viernes. O sea, las embajadas no trabajan ni sábado ni domingo. Entonces yo hablé temprano y, este, y hablé todo y me dijeron, pues, vete a la Ciudad de México y va a hacer otros, otros asuntos. Y bueno, por allá sí te hablan en el transcurso de la mañana, este, pues, ya vas para que te estampen tu pasaporte, ¿no? Y entonces, este, pues, ya yo me voy toda la mañana, ya era la una de la tarde y llamé a la embajada. Llegó la visa y me dijeron, no, no llegó. Entonces, este, pues, ya yo me vine como todo un cachorrito, ¿verdad? De la Ciudad de México y llegué hasta Chico Lapa. Sí, ya era prácticamente, ya no había llegado. Como un hecho de que, pues, no. Sí, la embajada la cerraban a las dos de la tarde, creo. Dos de la tarde, ya en la tarde no trabajaban. Y sábado y domingo, pues, se está cerrado, ¿no? Entonces llevo, voy llegando a Chico Lapa y de repente me echan una llamada, ¿no? Este, y comienzan, este, a preguntarme, no, pues, todavía no había llegado, pero comienzan a decirme, no, pues, todavía no llega. Pero le digo, bueno, pues, es que es un proyecto. ¿Quién va a ir con el grupo de jóvenes que tengo a cargo? Por fin, ¿no? Y de repente que me dicen, pues, mire, estoy hablando con un amigo mío en Panamá, pero, pues, este, todavía no está el asunto resuelto. Así que, si te puedes regresar, si te puedes venir, estás lejos, digo yo, y Dios mío. ¡Qué barbaridad! Estoy a tres horas y ya eran prácticamente las cuatro de la tarde. Oye, ya era para que la embajada ya hubiese, hubiera cerrado y todavía estaban allí. Pues déjame y te comento que salgo. Una hermana, de hecho, me llevó así, corriendo, eran seis de la tarde y allá llegamos como siete y media de la noche. Es imposible que una embajada esté aguanta a esta hora. Y luego llego y solamente me están esperando, fui con la hermana y me están esperando. En el camino ya me había dicho, ya, obtuvimos tu visa. Y nada más me estamparon y ocho de la noche salí. Imagínate qué feliz. Es que yo dije, San José tuvo que mover allí. Claro, claro, definitivamente, Seleni. Tú se lo habías pedido a San José y San José prontamente respondió. Así que yo también, para que veas, yo también he recibido mis gracias. Y así como tú y muchos santos, podemos también tener, hacer la experiencia de, pues, la protección e intercesión de San José. Solamente es cosa de nosotros, pues, hacerlo, pedirlo con fe, realmente creer que así se hace. Porque, pues, Jesús mismo lo dice en su palabra, ¿no? Pidan y se les dará. Y así es, con esta confianza, este, desbordada en que realmente se podrá realizar y se realiza. Así es. Prueba de ello, Seleni, que fue a Panamá. Yo soy, claro que sí, yo soy una muy devota de San José. No a partir de ese milagro, pero también me ayudó a ver de cómo en verdad San José me echó la mano allí. Así que todos en verdad les deseamos que en este año de San José todos podamos crecer en la fe. También como él lo fue, un hombre justo, en la Biblia, hombre justo es sinónimo de hombre santo. Entonces que podamos crecer en la fe y también que esta devoción a San José pueda crecer en ustedes y ayudarles también en su propio camino hacia la santidad. Y bueno, Adri, ya se nos fue el tiempo. ¿Ya son las dos de la mañana? No, todavía no, pero ya hay que recordarle porque hay mucho que decir. San José tiene muchas virtudes, ¿verdad? Muchas cosas buenas de las cuales nosotros podemos sacar. Pero pues ojalá que con esto que les acabamos de compartir, su devoción a San José, pues pueda ir aumentando, cimentándose para que nosotros también podamos adquirir lo que Dios quiere. Hacer la voluntad de Dios como San José lo hizo. Claro, y esto fue Botaniendo con los santos. ¡Les queremos mucho! ¡Suscríbete al canal!